Hola, hoy os quiero hacer una cremita de calabacín, yo he ido esta mañana a comprar mis calabacines porque iba a hacer crema de calabacín, pero me he encontrado estas calabacitas en el mercado que porque estamos en la época y bueno me han hecho gracia, digo bueno pues en vez de hacer los calabacines que es como siempre lo hago, pues lo voy a hacer aquí y así me van a servir de recipiente para servirlas, entonces yo mirad, le he quitado la parte de arriba como veréis y entonces ahora con una cuchara con filo o con sacabolas, lo que tengáis, pues le vais sacando con cuidado toda la pulpa, con cuidadito de no romper la cáscara, bueno pues esto ya tengo aquí, todas ya las tengo muy bien vacías como veréis y entonces esto es muy simple, todas las cremas, estas cremas de verdura, bueno no tienen ninguna dificultad, son muy simples pero son muy agradables para tomar ahora en esta época, entonces como luego le voy a poner dentro de cada una una piruleta de parmesano, pues he comprado una cuña de parmesano, ojo, no compréis la bolsa de queso parmesano, este que compramos normalmente para echarle a la pasta, porque no funde, entonces yo lo pongo aquí encima si no tenéis estas placas de silpat, podéis poner papel de horno o simplemente encima de esto, entonces yo le voy a poner así metido un poquito, una brocheta que la he puesto como lo he dicho ya muchas veces que las tengo un poquito en agua para que se me humedezcan, yo el horno lo tengo ya que se me está calentando, entonces ahora las pongo así como vamos a hacer cuatro, voy a hacer cuatro, y mientras que voy preparando el plato, esto ya lo llevo al horno, y entonces esto a 180 grados, yo lo tengo como como tres cinco minutos, tampoco, tampoco me va a tardar, me va a tardar más, entonces lo dejo ahí, y mirad yo tengo aquí ya mi olla, una olla con, en el fuego, que le voy a poner un chorro de aceite, de aceite de oliva, si queréis utilizar mantequilla, pues podéis utilizar mantequilla, a mí es que realmente me gusta más cuando hago mis cremas con aceite, entonces pongo una cebolla, una cebolla que era una cebolla mediana, cortada, no tiene que estar picada, picada, ahí de una forma especial, muy menuda, ni nada, pongo también una patatita mediana, porque como en realidad no voy a hacer mucha cantidad, le doy simplemente unas vueltas, unas vueltecitas, y ahora ya pongo mi culpa de las calabacitas, las calabacines estos, que están estupendos, entonces ahora, esto también lo podéis hacer en la olla a presión, si preferís, eh, en vez de, en una olla, en una olla normal, pero a mí estas ollas, sabéis que, que siempre os digo que me gustan mucho, como el resultado que dan, como quedan las cosas, entonces le pongo un poquito de sal, sal marina, que utilizo siempre, le pongo un poquito de sal, le pongo un poquito de sal, aunque luego, al final, cuando le esté pasando, seguramente le pondré un poquito más, eh, así, así, por eso ahora le pongo un poco nada más, lo revuelvo muy bien, para que se impregne, simplemente para que se impregne todo del, del aceite, eh, ahora, lo cubro con agua, cuando empiece a hervir, entonces calculo que probablemente le ponga un poquitín, le vaya añadiendo un poquitín de más agua, para que no se me quede demasiado, 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 espeso, y le voy a poner una pastillita de caldo de pollo, no es imprescindible, eh, es que, bueno, a mí me gusta, me gusta ponérselo, y entonces ahora, tapamos la olla, y lo vamos a dejar hasta que esté, todo blandito, blandito. Bueno, esto está perfecto ya, ya está blandito, blandito, entonces, ahora lo pasamos a una batidora, una batidora potente, eh, entonces, bueno, voy a volcarlo, que va a ser más pescidado. Mira, yo ahora le pongo un poquitín de nata, pero le pongo poca, eh, porque no me gusta, no me gusta mucho, y le voy a poner un poquitín más de pimienta, yo ya le he probado de sal, para mi gusto, está perfecta, tampoco quiero ponerla, tampoco quiero ponerla, ponerla salada, porque esta es una crema muy suavita, y, y es precisamente por lo, por lo que está tan rica, que es muy, está muy, es muy suave, y, y entonces, ahora, bueno, voy a hacer un poquitín de ruido, se pasa enseguida, entonces, bueno, vamos a ver, un poquitín más, bueno, yo creo que no, la vamos a dejar así, y entonces, ahora, vamos a dejar, que es lo que os decía, que tiene, que es muy gracioso, servido, en las calabacitas, es una monada, como queda, queda original, le pongo un poquitín de jamoncito picado, y, y, la piruleta, la piruleta, la piruleta que hemos preparado, que, ya habéis visto, que es facilísimo, y mirad, que cosa más divertida, más graciosa, a disfrutar.